La pérdida del maestro Rafael Cordero ha sido de una manera irreparable para nosotros porque fue un maestro muy entregado a su labor, docente, muy dedicado, entusiasta, alegre y un estratega. Siempre tenía ideas innovadoras que trabajar con nuestros estudiantes y hoy es un día en que sus estudiantes, maestros, compañeros, todos hemos continuado llorando por esa gran pérdida que hemos tenido porque fue un maestro que marcó la diferencia aquí entre nosotros, siempre fue muy colaborador, muy entusiasta. Maestro Rafael Cordero, mejor conocido como Rafael, puedo decir que era un excelente maestro, profesional, creativo, dinámico, comprometido, responsable, nunca faltó al centro, excelente persona, humano, cariñoso, sincero, que Dios lo tenga en la gloria. Fue una gran pérdida, era una persona muy dinámica que siempre compartía con todos los compañeros y siempre estaba muy activo, ahí en la sala de maestros siempre nos hablaba y nos hacía chistes, nos motivaba. Lo mismo con los estudiantes, era muy creativo. Rafael era un excelente maestro, amigo y compañero en todo, siempre dispuesto a colaborar y hacer un trabajo siempre eficiente y tomando en cuenta siempre el bienestar de todos los estudiantes. Excelente persona, muy activo, dinámico, alegre. Gregorio Valerio